Todo lo que se pueda decir en una entrevista, ya que hablamos de ciudadanos de toda índole, pues es interesante. No necesariamente tenemos que decir del Departamento Central o de la Procuraduría. En los años 60, una pareja de cómicos mexicanos sorprendió con su intento de una comicidad de leve crítica política. Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Ahora, también estamos conscientes de que hay muy malos gobernantes. Eso ya... Pero poco a poco creo que México va por el camino, debido por el camino del progreso. Hay presidentes municipales, digamos, por ejemplo, uno que está aquí por el estado de Veracruz. ¿Qué le cachan? No, 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 eso no. Le cacharon una... Espérame, no, pero eso, digo, la entrevista es por otro conducto. Antulio Jiménez Pons, Antulio Jiménez Pons, está en una perdiada. Entre sus creaciones no podían faltar las inolvidables escenas de Juan Derecho. 80. Aquí le traje este pulquito de apan de mi tilbio. Muchas gracias. 80. Oiga, maestro, tiene que dármelo de mi hermano. Acuérdese que ayer se cayó del andamio y, pues, no pude venir a cobrar. Yo no le pago al que no se presente a trabajar. Tú y tu hermano y toda la familia de Gamba ya me tienden hasta el copete. Desde la semana que entra ya nos vienen a trabajar aquí, se van con los maestros a Macona, a la obra de enfrente. Pero es que no puede despedirme, señor. Ah, no puedo. ¿Vas a ver si no puedo? Ah, sí, pues, me voy a quejar. ¿A dónde te vas a quejar? ¿Al Instituto Nacional de la Vivienda? Tienes razón. Todos los albañiles estamos desamparados. Estaban desamparados, señor Sánchez. Ya no están desamparados más, señor Sánchez. ¿Cuán derecho? Exprimidores de seres humanos, esclavistas, bandidos, abusadores. Ay, pero qué coraje me dan los abusadores. Chicote, Juan. Ven para acá. Chiquilín. ¿Cuándo tienes que pagarme la casa que te hice? Ven para allá. Vétele, chiquilín. ¡Vétele, chiquilín! No, no, por favor, no. ¡Rabocito, no! ¡No, no! ¡Ay! Está bien, está bien. ¡No lo vuelvas a hacer! No, se lo prometo que no. Ni Batman.